Mi nombre es Néder Alberto Polanco, resido en la vereda San Agustín de los Pozos, tengo 30 años, vivo con mi hija y mi esposa y encontré en la avicultura esa expectativa. Este es mi galpón, tiene una capacidad para 150 pollos y mi meta es irlo ampliando. Gracias a la llegada del Kiosco Vive Digital me he afianzado mis conocimientos ya que puedo compartir ideas con otros grandes galpones que le dan a uno muchos conocimientos como desinfectar el galpón.